Con dobles cuerdas Dobles cuerdas, ya, ya, ya Vale, ¿y esto cómo lo haríamos? Habría que mantener el molde de la mano, ¿no? Claro, cuando hay tantas dobles cuerdas nunca tenemos que alterar O sea, siempre siempre que te vas moviendo, así Eso es Y la articulación con la que toca todas las notas, ¿te has fijado? Eso, los dedos hay que... O sea, mantener... Mecanismo O sea, levantar el dedo así Es alucinante Prepárate que vienen las décimas Sí, sí, además lo está tocando ahí todo en el talón, ¿no? Fíjate, todo ahí para tener un montón de fuerza, de garra Madre mía Qué bestia ¿Se supone que yo tengo que tocar eso? Claro, ahora lo probamos Vale ¿Probamos todo aquello que hemos hablado después de ver el vídeo? Vale, vamos a ver A ver ¿Pero qué es esto? Que viene a tocar el concierto de Sibelius, ¿a que sí? Perfecto Te ha salido igual que a Hillary Han Igual que a Hillary Han Bueno, pues mira A Hillary Han en ese concierto que hemos visto fragmentos Fuimos aquí a verlo En directo En directo, al palo de la música Sí, sí, la grabación no es del mismo sitio Porque la grabación es de Francia Pero era de la semana siguiente Y abajo con el mismo vestido, con todo Y vamos Todo igual Un pedazo de concierto, ¿verdad? Sí, impresionante Impresionante Bueno, ¿qué modales son los míos? Queridos amigos de Diversión Convididos Aquí tenemos a esta señorita Que no he presentado Anabel Durá ¿Qué? A ver, coged rápido Papel, boli Para apuntaros el nombre Porque, bueno Una súper violinista Que me acompaña Que además de ser una violinista excelente Es una persona con una paciencia infinita Porque tiene la desgracia de ser mi profesora de violín Y entonces para eso hace falta paciencia El privilegio El privilegio Ya, ya, ya Bueno Pues, como habéis visto Aparte de bromas Hoy vamos a presentar Quizás Bueno, para mí El mejor concierto del repertorio violinístico Sobre todo el repertorio romántico Que es el concierto para violín De Opus 47 de Jan Sibelius Para mí yo creo que Vamos, tanto por la fuerza que tiene Como por la expresividad Y por, bueno Y por los fuegos artificiales que tiene Porque es un... Tiene de todo Tiene de todo La verdad es que es un prodigio técnico Es un reto para cualquier violinista Para mí es, sin duda Uno de los mejores del repertorio Más conciertos de violín Que sean esenciales Para entender el violín Como instrumento de concierto Aparte del de Sibelius ¿Qué tenemos? Beethoven Beethoven, Tchaikovsky Brahms Mendelssohn Mendelssohn Por el de Sibelius He tenido una especial debilidad Y bueno Luego es que además Tiene un sonido muy particular Que es el sonido Sibelius ¿Vale? Y vamos a hablar ahora un poco De quién era este señor De quién era Jan Sibelius Compositor finlandés A caballo entre el siglo XIX y el siglo XX Sobre todo el siglo XX Falleció en la segunda mitad del siglo XX Para ver quién era este Sibelius Vamos a ver un mini documental Que desde Diversión con Vinilos Hemos preparado Ver el documental Atentos Y luego seguimos ¡Gracias! 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 Adiós Bueno Pues vamos a hablar del concierto de Sibelius Ahora que ya sabemos quién es quién es Jan Sibelius, vamos a hablar de este concierto. Este concierto es un concierto romántico, que es un estilo que no era muy habitual en Sibelius, porque Sibelius, su música entra dentro de lo que es el nacionalismo, pero este es un concierto plenamente romántico. Totalmente. Es muy expresivo, es muy espectacular en el planteamiento, pero luego tiene la pátina esa, la parte que es muy definitoria de Sibelius, que son melodías oscuras, cromatismos... Sibelius compuso este concierto a principios del siglo, en 1903, lo estrenó, pero era un concierto tan difícil de tocar, y además Sibelius tampoco quedó muy satisfecho con el resultado, que lo rehizo dos o tres años después, y la segunda versión de ese concierto de Sibelius es la que conocemos ahora. Básicamente cambió, le quitó peso a la orquesta, y hizo la parte violinística más fácil. Imagínate cómo sería la original. Sí, sí, vamos, es que... Intocable. Claro, lo original sería intocable, porque ya el tercer movimiento es prácticamente... Vamos, tienes que ser un profesional consumado para tocarlo. ¿No? Ya el primer movimiento también. El primero, el tercero sobre todo. Bueno, pues vamos a hablar ya de los tres movimientos que tiene el concierto de Sibelius. El primero es un alegro modelato. ¿Qué nos puedes contar de este movimiento? Pues mira, este movimiento comienza con un suave fondo de las cuerdas, las cuales sostienen una tranquila y noble melodía del violín. Podríamos ver cómo es esa melodía, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A medida que el movimiento avanza, el violín se vuelve más apasionado y virtuoso. Se cierra al final con una brillante cadencia virtuosa en la que abundan las dobles cuerdas, los arpegios... Pues vamos a ver un ejemplo de ese... No del final, pero sí de una parte de ese desarrollo, ¿no? De la cadencia. Muy bien. El segundo movimiento, titulado Adagio Dimolto, es un movimiento mucho más relajado y mucho más personal. Aquí la música es de un lirismo muy intenso y además es una de las piezas yo creo que más románticas de la obra de Sibelius, en la que un poco es... El sentimiento aflora, ¿no? Y empieza con una melodía que luego se va repitiendo durante todo el movimiento, se va desarrollando, ¿no? Podríamos ver esa melodía también, ¿no? También. Vamos a probarla. Vamos a probarla. El tercer movimiento ya es el acabose, ¿no? Sí. El tercer movimiento está formado por una sucesión de ritmos de baile implacables y de gran virtuosismo. De hecho, un crítico definió este tercer movimiento como una danza para osos polares. Además, este tercer movimiento es quizás uno de los más difíciles del repertorio, ¿no? Es temido por muchos violinistas por la dificultad técnica que tiene. Muy complicado, sí. Tiene pasajes de una velocidad inalcanzable, registros súper agudos, pasajes de armónicos, octavas digitadas, un poco de todo. Que un violista que quiere estar en el top... Esto es, vamos, es un paso obligado. Tiene que tocarlo. Por la dificultad, pero también por la belleza. Y este concierto para violín de Sibelius realmente es una cosa que yo recomiendo encarecidamente porque es una auténtica pasada. Bueno, y como estamos en diversión con vinilos, pues vamos a hablar de vinilos del concierto para violín de Sibelius, de algunas versiones. Este concierto ha sido... Bueno, la verdad es que estuve indagando en las versiones que tiene y hay cientos de versiones de grabaciones del concierto para violín de Sibelius. Muchos violinistas lo han grabado varias veces, ¿no? Y entonces aquí tenemos... Bueno, pues tenemos este, ¿no? Que este es el tuyo. Sí. Muy bien, que este está tocado por Zuckerman. Excelente violinista y dirigido por Barenboim. Es una versión que está bastante bien, ¿no? Pero para mí el top del top es este. Que es la versión de Christian Ferras y Caraya. Este es de los años 60. Ferras fue un violinista impresionante. Lo que pasa es que el hombre tenía muchos problemas. Acabó suicidándose con cuarenta y pocos años. Y la verdad es que es una pena porque este hombre tenía una carrera alucinante. Y para mí esta es la versión que queda más romántica, más arrebatada de todas las que hay grabadas. Luego, sobre eso podemos discutir, ¿verdad? Porque siempre hay... Claro, gustos. Y luego está, bueno, también la versión de nuestra amiga Hillary Han, ¿no? Claro. Y Hillary Han tiene uno que es una grabación que está muy bien, que es el concierto de violín de Sibelius con el dificilísimo concierto para violín de Schoenberg. Y que aquí, en División con Vilinos, como agradecimiento a la participación de Anabel, vamos a hacer entrega. ¡Ay! Muchas gracias. Nada, pues Anabel ha tenido a bien tocar... Una entrega. Una entrega. Un concierto para División de Sibelius por Hillary Han. Y bueno, Anabel ha tenido a bien participar en este programa. ¿Te lo has pasado bien? Mucho. Mucho. Yo encantada. Pues nada, ya pensaremos otro concierto para violín, para trabajar sobre él. Quizás Mendelssohn, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser. Sorpresas tenemos reservadas. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el programa. Bueno, pues nada, a disfrutar de la música, a disfrutar del concierto para violín de Sibelius, y a disfrutar de los videos en Contenidos. Nos vemos. Hasta ahora.